Que la caicorillo, hoy mi video trata de que yo voy a comer chusy No es chusy, es sushi Es verdad, sushi No me cogías para la próxima, sushi Así que vamos a ver a qué sabe el sushi Sabrá bueno el sushi ¿Ustedes han probado el sushi? No, yo no, nunca ¿Y tú? Tampoco, nunca Pues yo sí lo voy a probar En el capítulo de hoy, Missouri va a estar probando Por primera vez Sushi, como el que tenemos aquí Que esto es un, ¿qué? Un California California Roll ¿Y qué es lo que tiene? Bueno California Roll es uno de los mejores sushi La cuestión es que es con palitos a los chinos Y después No, le dan unos palitos a Álvarez Le vamos a estar viendo primero como Álvarez Ahora le están enseñando Cómo se hacen Ahí va a estar Lora En el medio Y en este dedo de ahí Este es fijo Y el otro va Va al lado Punta con punta Y lo van a dejar Con estos dos dedos No te vas a escuchar Miren el de ahí Lo apriyo Lo meten en la soya Y para adentro Me encanta cuando Álvarez va a hacer algo que no sabe Y tú que no sabe tampoco ¿Cómo estás en tú? Y da este Qué malcriado Cheche Mira Cheche no se ve Ahí va Cheche Mira en realidad no sabemos Cheche Somos unos locos Ir a Álvarez No, no sé Que obliga el que corlo así Yo tengo de ojo A mí no me gusta el sushi A ver, Adriano Yo quiero ver la cara de Álvarez Si quieres Píllalo como tú quieras Cógelo, cógelo Pétale el palo Y ya No sé si era esto Yo no soy chino Ah, cógelo Yo te voy a llorar Yo te voy a llorar No pica No Acho, aquí vamos a estar Ah, tú querías salir Ahora estás aquí Dímelo Mira Se va a ver medio pato El Playboy de Leiza El Playboy de Calle Se va a ver Se va a ver medio pato Y me publica eso No, no, no Me lo graban Me lo estoy cogiendo para ti El Playboy de Calle Dale, dale Abre la boca ¿Qué es eso? Ah, no Carne de aguacate Pruébalo Pruébalo Dale, que te vas a un cachote Anda Ah, fújate No, no No, no ¿Cómo tú vas? Ah, ahí Puente Ah, ahí Porros Ah Aguacate Y king crab ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? Esto es como un bocado de comida Esto es como cuando tú Ay, un chico ¿Cómo se coge esta mierda? Ya, se ha dejado Los dos son California ¿Todo están cerrados? ¿Todo están adentro los palitos? Vamos a ver Kevin, vamos a ver Kevin Kevin lo coge con el palito y todo No, Kevin... ¿Cómo caro todo lo cogiste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te gustó? ¿Te gusta la carne crua? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Dale, pruébalo En realidad, en realidad No soy amante del sushi Pero... Si hay que ver Esos son de los pocos que son cocidos Yo siento así ¿Es cocido? Es cocido Ok, ya Ya se cae a mi miedo Yo siento así No lo coge Me va a caer ¿Estos son cocidos? Eso y lo que está en pura Lo coge todo ¿Él sabe cogerlo? Jajaja Jajaja Pero te cogerlo de abajo Yo no, yo me impongo Y lo cojo un dedo y yo Ah, que él sabe Ahí, ahí te adoré No, eh ¿Esa es tan mal? Es la soya Comí mucho ahí ¿Están ahí? ¿Esa es tan mal? Es tan es lo que lo jode ¿Prefiero la costilla? De cream cheese y arroz ¿Cómo sabe? ¿Pero lo que tiene? ¿Quieres papita? ¿Eso no te gusta? ¿Por eso papita? Está chango, ¿no quiere? Otro, prueba otro sin su... Le toca el turno a Misery Zoe alias Missouri Kiraika What the fuck? ¿Viste que eres Zoe, cabrón? Vamos a ver cómo es esto Coño, llega un gato aquí explicando Marge ha explicado a otro gato, Missouri Lo primero es ponlo aquí Mira, nuestro pana de Colombia Dímelo para este, pues ¿Qué es? Ahora con este dedo lo pones aquí Los buricos nos vemos bien huele bichos haciendo el dímelo parce, pues Dímelo a la clara Ya Este dedo no lo tranque Lo besito Ya ahí tiene el primer palo ¿Ah? ¿Tú lo puedes mandar o no? Ahora este Lo pones aquí y lo pilla Ok, se puede mandar Porque puedes mandar eso al compañero Ah, no, claro Ahí está el hombre, mira ¿Cómo está eso? Y entonces Ya lo habías probado, ¿verdad? Lo pones entonces ese con esto ¿Cómo está? ¿Este está bueno? Este tiene ese dedo Ahí Y ahora Con el otro Lo ayudan Y une la punta Con los dos dedos Es que controlas el de arriba El de arriba es el que se mueve ¿Ves? Y bajas así Y lo atrapas ahí Eso es tipear Es mojar un chispito Porque si lo echas demasiado Al sabor Exacto Un poquito Chispito moja y saca Ya está Ya está ¿Viste? ¿Qué tal? Vean Vean Como un recado de comida Es otro sabor Porque acuérdate que esto es oriental O sea, no No se va a parecer la nueva Que uno está acostumbrado a comer Pero Se va a comer Mira y va para otro Va para otro Le gustó Un poquito Ya Ya Ahí se te va a ir muy amargoso Ya Ya Está echando el culo ¿Dónde va? La verdad Me ha hecho Mira Mejor me quedo Está tragando así Como No me gusta No me gusta No me gusta Es que nunca lo había comido Ya Hay otro Bueno, aquí estoy con dos fanáticos Fanática y fanático ¿Cómo se llaman? Danieli 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 Son bien fanáticos Cinco Así que gente Gracias por el apoyo Y los quiero un montón Los Vamos a ir Y ¡Me No, 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 no! No, 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 no.